ay mi gente estoy perdido otra vez siempre estoy perdido yo no sé qué pasa me doy dos o tres medallas y me pierdo pues estoy en un monte aquí perdido y tengo que cubrirme porque hay mucho sol vamos a ver si aquí alguien me ayuda permiso de mi señora usted es turista usted turista también yo estoy perdido donde estamos son peruanos gracias y bueno aquí estoy pendido para que vea mi gente que aquí es peruano ahí viene oye peruano sacame una foto ahí está el peruano me sacó una foto nos vemos mi gente